¿Conoces la nueva chalina diamante? Casa Cultura Alverea presenta la nueva chalina española. Tiene la misma calidad, con una amplia variedad de colores, no se resbala, nuevos diseños, es más tijera y muchas innovaciones más. Para ti que te gusta reinventarte, adquiérela en Casa Cultura Alverea en sus distintas sucursales y espacios autorizados. Casa Cultura Alverea